Las personas más importantes no se buscan, sino la vida te las presenta ¡Rosita Salazar! ¡Chica carismática! Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la huerta donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso, cual dolor, donde la pena tiene por morada, tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una brinda de lluvia Si algún día te amé, hoy nada siento por ti Al pasar el tiempo, de ti me fui olvidando Y hoy, ya no vives en mí, Rosita, gran es el dolor Saber que nada sientes por mí, cuánto lo siento Por eso, cual adiós, hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón, te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti, voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón, solo es un descalabro Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una brinda de lluvia Todo lo que has hecho conmigo, lo pagarás, te lo aseguro Oye, Willy Dime, Rosita Mejor brindemos y bailemos O sea, ¿sí o no? Claro que sí Porque lo pasado Pichado Mueve los sombritos, sombritos Mueve la cadera, la cadera Mueve la cintura, la cintura La cabecita Coquetea 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 Y nos vamos Para toda Latinoamérica Coquetea 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 Gracias.